...del mediodía y de la receta. Había quedado pendiente... ...juego sagrado. La parte de la eliminación. ¿Quieren verlo? Sí, sí. Poné play. En este desafío, el objetivo es replicar lo más cercano posible el plato que les vamos a presentar. En este caso, tendrán que replicar un plato de Aldo. Un tataki de lomo con vegetales cocidos y vegetales crudos. El tataki es un plato típico de las cocinas japonesas. Y la forma de asar el tataki es con dos varas que están ahí en el bazar, donde lo pinchan y lo sostienen a la llama. Tienen 20 minutos para replicar este plato a partir de ahora. Bueno, ¿viste que...? Tenías que atravesarlo así. Ah, Gila María. Ahí, porque se te va a prender fuego fuego el palo. En menos de un minuto, hoy uno de ustedes va a entregar su cuchillo. cinco, cuatro, tres, dos, uno. Un paso atrás, todos. Muy bien, asadores. Manuel, por favor, con tu plato. Bueno, ¿cómo te fue, Manuel? A golpe de vista hay uno emplatado. Puse toda la energía. Manuel, claramente en la proporción de la carne hubo un problema. Me parece que no la cortaste con un rectángulo exacto como la que hizo Aldo. Sí. La cocción podría haber estado un segundo más en este fuego, pero la verdad que está muy sabrosa la carne. Julio, adelante. La cebolla está muy gruesa, muy gruesa. Era una cebolla albiés que casi no se ve en la réplica. Si vos te fijás, es mucho más fina o es mucho más albiés. Más estirada, más alargada. El corte más en diagonal. Entonces yo me comí un cilindro de cebolla de verdeo que personalmente me gusta mucho la cebolla, pero es un poco fuerte para esta preparación. Y en el caso del lomo, hay algunas caras que tienen un buen sellado y hay otras que no. María Silvia, por favor. El tamaño, el trozo de carne que elegiste el momento que cortaste es prácticamente igual. Y la verdad, el punto te quedó perfecto. El sabor está bien. Asadores, de ustedes tres hubo uno que se destacó tanto en la presentación como en el sabor, los cortes y todo lo que pedimos en esta réplica. La persona que continúa en Fuego Sagrado es... María Silvia. Y la persona que deja hoy Fuego Sagrado es... Julio. Julio. Y se fue Julio de Fuego Sagrado. Pero lo tenemos a Julio. Lo tenemos justo. Está con Cami. A ver, contanos Cami. Así es, amigos. Estamos con el eliminado del día de ayer.